Queremos saber todo lo que pasa con Tunidad Pérdida. La verdad que el proyecto de reciclado de los PETS está fantástico, está increíble, ha tenido un resultado fabuloso. Lo estamos llevando adelante en conjunto con la empresa Nestlé Eco de los Andes, además con el COINCE, que es el centro de tratamiento de residuos de todo el Valle de Uco, y con la participación exclusiva y directa de todas las escuelas primarias del departamento. Y tiene varios sentidos, uno que es disminuir la basura en la calle, el formato de entender al PETS como recurso y no como basura, y además generar menos toneladas de entierro y el reciclado del mismo para producir bandejas de plástico, pólar, remeras, vestimenta y todo tipo de materiales nuevos con el reciclado de los PETS. Hola, aquí estamos con una señorita. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es la actividad? Bueno, ahora vamos a estar recorriendo por la parte del centro de Vistas Flores. Hoy día hemos preparado una actividad de recolección de botellas. Una primera parada va a ser en la radio del pueblo, para contarle un poco a la gente lo que estamos haciendo y si pueden colaborar con nosotros. Me parece extraordinario porque es lo que yo siempre he querido hacer y así tiro las botellas de una manera dejando mi conciencia más tranquila. Llegamos adelante, la familia entera tiene que participar. Esto significa cuidar el agua, cuidar el medio ambiente y vivir en un pueblo más que, por sobre todas las cosas, cada día más lindo. Es lindo, algo lindo porque sacamos todos los sucios del valle. Esto fue un día de recolección para el programa Tunidad Verde. Saludos a todos los chicos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!